Ahora, no solo nos escuchas, también nos ves. www.yoseta.cl Desde las entrañas de la urbe, comprometidos con lo no convencional. Sin protocolos, sin reglas. 100% testosterona, con olor a asfalto y gasolina. Porque juntos podemos cazar un mamut. Bienvenidos al lugar donde perteneces. Amigotes, en Yo Cera. Nos está esperando a ver que me gritan. ¡Está ahí al aire! Estamos al aire de Santiago de Chile, 2018-1738. Jano de Amigotes, en la Mansión Z, desde www.yoseta.cl Para Chile y el mundo entero. Como todos los martes, mi amigo, guatón fantasma en las perillas. ¿Cómo va, Max? ¿Cómo estuvo ese 18? 2018. Harto asado, carne, bigoteado. No, bien tranquilo, piola. ¿Dónde anduviste? Bien portado, en San Antonio. ¿San Antonio? Ahí me fui. Buena, guan. ¿Qué tal ahí el fuego artificial y todo eso? La raja, guan. Porque estoy justo al frente del puerto. Y en el puerto hay hartos fuego artificial. Haciendo la competencia del otro puerto. Es mucho mejor el de San Antonio. ¿Tú decís? Sí. Es más grande. Transporta más. No, lo sé, guan. Pero en cuanto al show, la pirotecnia, lo mismo. O sea, el de San... No, no creo que los paraísos son varias comunas. Pero el de San Antonio es grande. Son 25 minutos dándole harto. Yo anduve en Pichidangui. ¿Dónde queda eso, hermano? Pichidangui queda en la comuna de Los Vilos. Queda como... Es una playita que queda como unos 10 kilómetros al norte de Los Molles. Y también hacen fuego artificial, obviamente, de una menor escala que la otra cosa. Claro, más chiquitito. Pero es ahí lo bacán que voy a bajar a la playa, guan. Igual la cuestión es riesgosa. De hecho, terminé con el brazo morado, guan. Porque mi señora le empezó a dar miedo, guan. Y me estaba apretando el brazo de que nos fuéramos de ahí, guan. ¿Y por qué? Porque están a nivel de la playa, guan. Ah. ¿Cachai? Al lado los fue, guan. Al lado, al lado. Y sentís que las cuestiones revientan acá. ¿Y usted le dice fuego o juegos artificiales? Ah, buena pregunta. Fuegos. Fuegos, ya. Está bien. ¿Tú? Fuegos también. ¿Quién quiere ser derrotado o juega artificial? Chao, nos vemos. Chao, que les vaya bien. ¿Pero y quién le dice juego, guan? Nadie, guan. ¿Tú le decís fuego, juego, leíte eso? ¿Le dice fuego? ¿Fuegos o juegos artificiales? Juegos artificiales. Sí, sí, juego por mano. ¿Cómo? ¿Le decís juego? ¿Fuegos? ¿Fuegos? No, pues, guan. Juegos artificiales. Escuchaste mal, pues, guan. ¿Viste, guan, sintiéndote? No, sí, sí. ¿Había dicho juego? ¿Fuegos? No, derroto, pues, guan. Sí, guan. Fuegos artificiales. No, de las dos formas sí, al final, guan. O como decía mi abuelita, los cuetes. ¿Los cuetes? Los cuetes. Mi abuela decía los cuetes. Así que, comunidad Z, estamos en el 2018. 2018, yo sé que muchos deben estar con el cerebro ahí, un poco lento, por el trasnoche. Algunos se deben haber tomado el día. ¿Qué más? Algunos pueden estar a pie de cañón acá como guatón fantasma, al sol, deshidratado. Bueno, huevo. Que le tuve que traer agüita. Así que, ¿qué estamos? Entonces, para levantar un poco los ánimos, Max, ¿qué mejor que un especial de Daft Punk? Qué buena. ¿Te gustó? No te da sueño. No me da sueño. Ya. Entonces, mira, nos vamos con este dúo de robots de Francia. Ahí conocidos por empezar con toda la onda house en Francia, como en el año 90. Después, como en el año 92. Son dos amigos, finalmente. Empezaron a hacer algunas pruebas. Les gustaba mucho la onda house. Tecno, funk, rock. Nunca han tenido un estilo definido. Y empezaron a probar. Y salieron al mundo con un discazo, un clásico de clásicos, por ahí el año 94. Lo estamos escuchando de fondo. Y con este tema vamos a arrancar. Este es del disco Homework. Este tema es Around the World. Así que póngase a bailar como robot. Y póngale baila. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vos? ¿Vos sí? Vos come nomás. Y la cuestión es que... Esta imagen... finalmente se transformó... Y nada más... como la música... no se caracteriza... hay máquinas... no sé... como... de hecho... también ellos... de repente... algunos cameos... en algunos... en algunos... en algunos... aparecen... le ponen... a un grupo de música... a un grupo de música... y aquí... y aquí... no... 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 es vocoder... es vocoder... es vocoder... es vocoder... y es vocoder... y es vocoder... y es vocoder... y es autotune... ocupa los dos efectos... ocupa los dos efectos... estamos empatados... empatados... ya... ahora nos vamos... al año... 2001... mira... el salto... de año... entre un disco y otro... eso llama la atención... del año 94... al año... al año 2001... o sea... en 7 años... en esos tiempos... se dedicaron a tocar... a tocar... a tocar... porque también... imagínate... hacer un disco... como que llegara... como al nivel del anterior... no era fácil... porque bueno... si dejaron la patada... con el primer disco... entonces... se sumergieron ahí... en los estudios... harto rato... y sacaron este maravillé... del disco Discovery... del año 2001... y ahora nos vamos con... Face to Face... póngale baila... para poderlo... con la imagen... que Ortiz... разработaba... el otro día... siマgrito... ella... se sumergió... está... que... el otro día... está... el otro día... lo cual... que... nosotros... vamos... están... con la imagen... que... todo... lo que vamos... el otro día... bien... lo que vamos... Gracias. 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 el otro que está en la arena en la cúpula en la cúpula oye, el otro que también Daft Punk volviendo al tema del disco Discovery escuchamos Face to Face Daft Punk en todos los discos por lo general siempre va teniendo como algún artista invitado salvo en el Homework no invitaron a nadie un disco que hicieron ellos finalmente y después empezaron a tener como aportes de otros músicos y eso le fue dando una consistencia al dúo buenísimo de hecho después cuando ya nos acerquemos un poco más a lo que hoy en día Daft Punk se van a dar cuenta que en Spotify pueden llegar a tener 350 millones de reproducciones o sea, es una locura voy a ver los videos de Daft Punk y tienen 180 millones de visitas o sea ni la ni la Yoseta nosotros estamos ahí estamos próximos a a estar cerca de las 180 millones de reproducciones nos falta población oye, mira voy a aprovechar de acá de leer los mensajes que están llegando de Comunidad Z mira acá la Jani dice ya estamos presentes en la casa para escuchar los saludos a la dubla de hoy Guatón Fantasma y hola amigo Fat Driver dice tapado en pega para el máximo y escuchando la buena música buena Fat ahora puta subiéndole el volumen ahí al audífono porque la idea es que tengamos estemos ahí con el ánimo arriba después de estos días de de excesos varios como Guatón Fantasma dijo que él había comido mucho y tomaste a lo suficiente ¿te viniste de San Antonio hoy? sí muy bien ah que buena ayer la mañana yo ayer me vine como a las cuatro y media y llegué a las siete de Santiago no había nada nada pero después leí las noticias en la mañana que ayer ayer cuatro que salieron dijeron no voy a hacer de la Vilosito y me voy a volver a Santiago a las nueve y diez llegaron a las tres de la mañana bueno no, yo me vine a vivir en la mañana mira Cosmo Kramer dice cuando necesito animarme escucho este álbum en la Z Daft Punk sí, mira yo hay un hay un una canción del disco Discovery que cuando estuve en un en el Dark Side en mi vida lo escuché mucho y que se llama Very Disco Busquenlo por ahí y si un día se quiere estar ahí pensando con la cabeza al espacio reflexionando Very Disco ahora nos vamos a ir a ver ayúdame un Max ya lee la pauta no, que falta la muelita acá yo también como se llama la muelita Telebronter 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 ¿no? sí, ahora vamos a ir con Harder, Better, Faster, Stronger Fit, Kenji West ahora nos vamos a ir con Harder, Better, Faster, Stronger del disco Discovery del 2001 pero en la versión donde tomaron hicieron una canción nueva y con la barrilla con el rapeo de Kenji West te quedó bacán ya te equivocaste ya devuelve el vinilo para atrás y búscate la canción de Stronger con Kenji West no cuesta nada pues bueno un par de tecleos y ya está ahí esta canción anda casi al mismo nivel que los 300 y tantos millones de visitas en Spotify esto es Kenji West con Dove Punk ¿no? 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 oye el corte estuvo el corte fue así pero como mantequilla el corte musical cortado justo en el momento buenísimo estoy despierto parece que va a estar más disperso estamos de regreso en amigotes espero que la comunidad se te esté disfrutando este especial de hoy con Dove Punk nosotros aquí lo estamos disfrutando harto con el ánimo bien arriba sonando a toda máquina Dove Punk este tubo de franceses que hasta el día de hoy siguen haciendo música siempre haciendo cosas nuevas trabajando en paralelo con otros artistas por ejemplo con Pharrell Williams han trabajado con Neptunes han trabajado con Kenji West como la canción que escuchamos hace un poco atrás que se llama Stronger esa canción no sale en el disco Discovery del 2001 lo que yo traté de hacer ahí es como que tomar una canción y conocer una canción para los que no sabían o para los que la conocen en el disco 2011 Discovery sale un track que se llama Harder, Better, Faster, Stronger entonces en base a esa canción hicieron una canción nueva con Kenji West no es un remix hicieron una canción nueva transformaron ciertos elementos de esa canción y hicieron una nueva con Kenji West y ese fue el resultado es muy buena con harto power esa es la original esa es la original esa es la original a ver no está remixada parece Max no, está remixada estoy seguro que sí no es la original bien un pepito contento para mí muy bien te despierto cuando está midiéndote no más viste bueno está midiéndote no más porque soy más flojo entonces la otra la otra otra de las características también que tiene Daft Punk de utilizar estos personajes es que se creyeron tanto el papel de robots porque la gente finalmente los identificaba como robots los entrevistaban y salían vestidos como robots van a cualquier parte y van vestidos como robots no dan entrevistas muy pocas en fin y y ellos cuentan que finalmente cuando estaban preparando el disco Discovery no el Homework entre Homework y Discovery por ahí entre medio estaban en el estudio con la caja de ritmos con los synths con los samplers haciendo música y de repente uno de los samplers explotó y cuando recuperaron la conciencia ellos estaban transformados en robots ese es el juego que hacen con el tema de hecho cuando hicieron en la canción Get Lucky con Farrell Farrell también cuando en una entrevista hablaban de la canción finalmente él les decía robots no yo estuve con los robots hice esto con los robots y es bacán es como una cuestión que el papel de ellos ya pasó más allá de su persona y son robots entonces para todas las personas que les gustan las máquinas Daft Punk también representa eso como ligado mucho a los juegos de hecho por ahí después de este track que viene a continuación vamos a escuchar también unos que vienen con el del soundtrack de de Tron de Tron Legacy que actualmente se convirtió en una película de culto para los que no saben pero la original claro no claro pero digo que es como que no si tú hablas de Tron o todos dicen ah yo la he visto es una película que se mantiene underground igual a pesar de que que con con este remake aún así se mantiene underground que viene ahí que si 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 ya bueno yo opino que es una basura en la segunda película si no absolutamente pero la primera pero yo te estoy hablando del soundtrack el soundtrack no encuentro la raja de hecho los videos de Daft Punk son la raja los videos de esa de Tron pero el anterior no estoy de acuerdo estoy de acuerdo de ahí cuando escuchemos la canción te vas a acordar de cuando tú estás ahí weón jugando Galaga jugando Space Invaders Miss Pac-Man que más eso y ahora nos vamos a ir al disco si mi memoria no me falla Human After All mira a la vuelta le voy a contar por qué se llama Human After All 2005 nos vamos con Robert Rock si con este redoble no despiertan es porque ya están muertos preocúpense póngale baila póngale baila la vuelta no she me está la vuelta no a tu 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 se llaman que más no a tu la nueva hoja la vuelta Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Estoy al aire, ya sé que vamos a parar la canción. ¿Por qué? Porque finalmente este disco, el Human After All, fue un disco que fue muy criticado por esto. Muy lupiado, muy monótono, muy lineal y que puedes tener una canción que dure 4 o 5 minutos sin intervalos, ni subidas, ni bajas. Y no pasa nada, mira. No pasa nada. No, así que la vamos a parar porque yo sé que la comunidad ya estaba aburrida. Estaba hipnotizado. Entonces, ¿sabes qué? Cambiámoslo y pongámosle Tecnologic. No, no vamos con Tecnologic. Despértenos ahora. Póngale baila. Despértenos ahora. Ya demás. Justo. Si no pasa nada. Si no pasa nada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alicia Martínez manda un saludo. Un gran abrazo. Igualmente por el 2018. Feliz. Feliz para ti también. María Andrea. Increíble. Todo lo que llegan haciendo música. Y cómo trasciende la generación a mi hija le gusta que etlake. Sí. Exactamente. Lo mismo que dice Javier B. Javier B. Es muy bueno Daft Punk. Su música va más allá de las edades. A mi hijo también le gusta mucho. Eso es verdad. A mi hijo mayor también le gusta Daft Punk. y yo creo que también es porque un poco como la misma apuesta que tienen, de hecho de ser robots ya como que te acerca a un público distinto o sea no sé si tenís 10, 12 años y veis que un grupo de música son robots llama la atención y finalmente se ha mantenido así y lo siguen haciendo y es su sello y por lo mismo el siguiente track es de una canción que se llama de una película que se llama Tron Legacy aún no lo vamos a escuchar porque lo que hicimos finalmente con el tema anterior de Technologic y ¿cuál pusimos antes Max? que se me fue antes de Technologic Robot Rock ese disco el Human After All fue muy criticado porque es un disco muy lineal en el cual puede escuchar el mismo loop cinco o seis minutos entonces como que se les criticó como que dijeron bueno cabrón le pusieron un poco de cariño a este disco y la respuesta de The Funk fue muy categórica el nombre del disco lo dice todo somos humanos después de todo eso fue como la o sea ellos lo sacaron sabiendo que estaba fome exacto que estaba mal hecho o sea como como esos discos que las bandas siempre de repente tienen un disco por sacarlo ¿no hay cachado? de repente contratos comerciales con los seis también claro es como los es como los libros cachai que los escritores bacanes así como tipo hay que tener tres al año claro tipo Isabel Allende le dicen que son como rockstar de la literatura le dicen ya es que tú tenés que hacer cuatro o cinco libros al año y tienen que hacer récord de venta arriba de las como vos hay y ellas siguen sus condiciones así como puta me quiero ir a escribir este libro a la isla de Creta ok ya bacán hazlo y es lo mismo que pasó con los discos entonces yo creo que este un disco fue forzado así como porque tenés que pensar que cuando estábamos hablando del disco del año 94 se pegaron un salto después al 2001 puta estuviste procesando y haciendo cocinando un disco mucho tiempo y aquí fue como y es corto incluso no tiene muchos tracks si mi cabeza no me falla debe tener con suerte 10 y de hecho tú me estás comentando recién Guatón Fantasma que tú lo compraste y te aburrió viste entonces por eso lo cortamos lo achicamos porque si no íbamos a estar aquí todo hipnotizado entonces ahora vamos al nos vamos a ir al soundtrack que la anticipé un rato detrás de lo que estaba hablando de Tron Legacy que es un remake de una película ochentera este disco específicamente esta canción a mí me trae recuerdos de la época de los videojuegos de la época de los de la ficha del insert coin del Galaga del Golden Axe Double Dragon 1942 Comando Comando Contra ¿qué más? Moonwalker Moonwalker de Michael Jackson ¿te acordáis que había un juego? Moon Patrol Moon Patrol Rally X etcétera para todos los épocas para todos los que somos más viejos de la época de los arcades nos vamos a ir con este track de Tron que se llama Dresset y que si pueden ver el video porque tiene toda la gráfica tiene una grilla digitalizada unas montañas que a mí me recordó mucho el primer juego de Star Wars que era muy simple muy simple lineal cuadrícula con montañas parametrizadas y como lo que se venía esto es Daft Punk Resset póngale baila Dresset Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... ¿Qué es paramétrico? También lo pueden buscar. ¡Ah, mira! Tengo quien lo puede explicar. Ahora brilla Alex Molina. Alex Molina que trabaja en... Parametricología. En proyectos. Y él trabaja en base a modelos paramétricos. Entonces, este es el momento que tienes que brillar. Si no sabía explicar lo que es parámetro, despídalo de inmediato. Así que Alex, espero que ahí brilli. Ya estamos on time. Listo, sí. Vamos con la última canción. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Comunidad Zeta. A toda la comunidad que estuvo ahí en el Twitter interactuando conmigo. Como está un fantasma aquí de la yoseta.cl. En la casa de la mansión Zeta. Espero que les haya gustado este especial de Daft Punk. Para que lo hayan dejado por ahí en sus favoritos de arriba. En Chrome, en Opera, en Ubuntu. En cualquier sistema operativo que maneje o navegador. Y ahora nos vamos a cuando ya tocó techo Daft Punk. Y porque se juntó con uno, con el Rey Mías de la música. Que en este caso es Farrell Williams. Y hizo una canción que también. Estos son como los para bienes y la buena onda de toda la Radio Zeta. Específicamente yo. Para este año 2018. Con mucho cariño para todos. Pero bueno, hay que decir una cosa. Que no solamente Farrell Williams, sino que Nile Rodgers. No, Nile Rodgers es el apoyo ahí que le pone toda la onda con la guitarra. Que hizo la canción. Exacto, exacto. Pero finalmente el frontman me aparece como Farrell Williams. Ah, claro. ¿Cachai? Pero pónganle ojo al guitarrista. Pero sin el guitarrista esa canción no suena como suena. No, absolutamente. Estoy de acuerdo. Entonces, fíjense después cuando ven el video. El guitarrista que sale al lado es fundamental. El de Chico. En el... Exacto. Buen dato de dirásten, Max. Buen dato de dirásten, Max. Así que esto con mucho cariño para todos. Mucha suerte. Like a legend of the phoenix. Get lucky. Muchas gracias. Chau. Yeah, yo. Chau. Like a legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far To give up Who we are So let's Raise the bar And our cause To the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 The present has no rhythm Your gift keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna leave I'm with it We've come too far To give up who we are So let's raise the bar And I'll cause to the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.